y continuamos con el malekith, donde lo dejamos 8 capítulos aquí a ver como se juega, que no me acuerdo vale vale cuidado cuidado, vale, vale mira que pierdo tiempo ya me ha dado, mierda no mierda, como se saltaba que se me olvidó aquí aparece uno mira, abajo aparece uno que casualidad, no vale, vale vale, vale, con este salto vale que contrariedad coño vaya no voy a conseguir las monedas doradas, por lo que veo que cojones ah, que bien ah, que bien vale, dale, combo como conseguimos como hijo de tu puta madre vale, eso también es un enemigo por lo que veo vale ah, no, no eso lo hago yo eso lo hago yo venga, va vale, eso lo hago yo que bueno que guay vale está guapo esa nueva mecánica me ha gustado está bien el juego está relajadito y para ser gratis mola es que se veía venir muere vale una vida por aquí eso es un jefe va muy bien menos mal no me ha dado, ¿no? o sea, bueno, mira va, 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 va venga, venga, venga podemos mierda uuuh my fucker me morí una vez porque no me acuerdo como se saltaba es que soy idiota hasta para eso es que es esto o nada qué bien voy a morirme me he quedado aquí no me arriesgo hostia ah, qué bien nada es imposible es imposible ah, hostia a este no lo había sacado yo ¿no? aquí, ¿no? no, no creo que no ah, qué bien buena golpina chaval y me golpeo ¿verdad? poco justo, ¿eh? nada nada dios dale, dale, dale por favor oh la mitad venga, va esta se va a complicar me lo voy a venir qué cabrón vale esto no sé qué hace no sé qué es eso la verdad dale, dale perfecto trampolín, creo no plataforma ¿quién me ha golpeado? mierda mierda ah, qué bien muy justo, ¿eh? ah y el corazón me lo pones ahí me parece muy bien, ¿eh? muy justo, la verdad lo del corazón bastante justo lo del corazón vale vamos para allá esto y esto vamos a abrir este vale ¿por qué? no, no, no que me muero vaya ¡ay, le he mao! esta es difícil, ¿eh? esta es esta complication esta es esta complication, ¿eh? ¿desde cuándo salen estos aquí? ¿desde cuándo? estos no salían aquí, ¿eh? vale esto aquí vamos a abrir este porque podemos ¡qué bien! de verdad o sea, ese es que de verdad ese me ha parecido muy justo también, ¿eh? ah ah, pero ellos no o sea, que es como una trampa más para mí que otra cosa es una trampa más para mí ¿cojones? no, no, no no, no no puede ser ¡no! no puede ser no me lo creo pues es activarla para nada es activarla para nada literal me muero, ¿verdad? joder, de verdad qué mala suerte ¿perdona? ¿por qué han aparecido todos de repente? ¿de la nada? o sea, ¿perdona? quieto, cuidado pues arriba, arriba, arriba corre, corre, corre mierda vale estos podemos esto también este este aquí podemos con este ahora que me dé una vida joder, de verdad no me lo creo de verdad de verdad de verdad de verdad de verdad de verdad soy gilipollas soy gilipollas soy un poco subnormal de verdad no me lo creo ¡hala, venga! ¡pa casa! me parece muy bien gilipollas para hacer ese entonces es complicado este no lo activo porque es una trampa para mí o sea es como matarme a mí mismo venga va ¡corre! ¡ah, que bien! ¡el perro! seguro que si ataco al pavo el perro como que empieza a atacar muy rápido estoy seguro ¡ah, que bien! justísimo, ¿eh? ¡me acabo de matar! me cago en la madre que me he parido esos pavos venga, 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 venga ¡eh, qué camino, venga, 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 no me parece ni justo ni nada es el juego. Encima es que es eso, que no es dividir. No me ha matado, ¿no? ¡Oh, que continuo me ha venido mal! ¡Qué asco tengo de ese ya! ¡Pero te quieres morir! ¡Ah, qué bien! ¡Jodido, eh! No, pues no sé cómo hacerlo. Aquí son dos encima, ¿no? ¡Ah, bueno, mira! Estos dos. Estos dos no pasa nada. Sí que pasa. Sí que pasa, sí que pasa, sí que pasa. Venga, a ver, que esta se puede, esta se puede. Estos no son tan complicados como pensaba. ¡Hombre, si se pegan así como lapas! ¡Cuidado! ¡Muy bien, mira, va! El chiquitín. Vale, ven, este se puede, se puede, se puede, se puede. ¡Hombre, a ver! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡No! ¡Pero que ya está! ¡Holó, venga! ¡Qué trampa! ¡Holó, qué trampa! ¡Venga, sí, ya! ¡Venga más! ¡Qué trampa más gorda, chaval, de juego! ¿Desde cuándo se mueve? ¿Mientras dispara? ¿El men? Ok. ¿Desde cuándo se mueve mientras dispara el men? Ah, ya no lo hago. Ya, no lo hago. No lo hago. No lo hago, pues porque el juego lo ha dado a la gana al hacerlo. Corre, corre, corre. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡En el último puto segundo te lo hace, eh! ¡Qué cerdo de juego, chaval! Me parece muy... Es que, tío, este me golpea siempre, eh. Siempre me golpea a este. ¡Venga, venga! Que se... A ver, por poder se puede, eh. O sea, no me jodes. Incluso se puede hacer sin que te golpeen. Pero yo soy tonto. Yo soy tonto. Y me dejo golpear. ¿Veis? Se me puede hacer. Aquí no hay jefe ni nada. Vale. Ah, qué bien. Bueno, pues mira. Me quedo aquí. Eh... ¿Qué cojones? ¿Es un boss? ¡Es una mano! Pensaba que era un perro. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Buah, eso es lo que... Eso es lo que va a venir después. Quieto. ¿Qué otras son? Estas son ocho también. Vale. Quieto. Quieto o parado. Quieto. No cont... Se ha... Eh... Se ha acabado aquí. ¿Qué me estás contando? Que ahora me va a parecer una mano perro. Que me va a estar tirando... Va a estar así, tirándome mis plataformas. Pues hay que conseguirlas todas. Gente, esto es un bizcocho. Segunda parte de la cabrita demoníaca adorable. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!